Esta mañana desde aquí de Villas Universidad, esta es la avenida Palmares, la avenida Palmares y por supuesto avenida Universidad de Universidad y Palmares. Aquí en esta parte donde se encuentra esta Universidad Univa, pues es la parada de camiones y bueno pues observarán ustedes que hay muy pocas personas aquí, pero ¿por qué? Bueno, pues simple y sencillamente porque nada más pasa una sola ruta, que es la Portales Aurora, es la única que pasa y bueno el Bobadí Extapa o Banus pasa por la avenida México que lamentablemente bueno no entra a esta zona y hace que las personas caminen alrededor de un medio kilómetro aproximadamente. Ya en días pasados habían regresado esa ruta para que le diera servicio a esta colonia que no es pequeña, tiene mucho servicio, tiene muchas personas que la utilizan y lamentablemente pues de nueva cuenta nos comentaba ahorita hace unos momentos una persona que hace cinco meses que no entra a la ruta. Estamos aquí observando que efectivamente solo una ruta de camiones pasa por aquí que es como ya les mencionábamos esta que va a Portales y a la colonia La Aurora únicamente y bueno pues aquí la tenemos ya a la vista. Esta es la única ruta que entra aquí a esta zona en donde bueno, además de la gran cantidad de personas que viven en esta colonia porque no todos tienen carro, bueno pues tienen que utilizar esta ruta que lamentablemente no da abasto a todos los estudiantes que llegan hasta esta zona y bueno que tal amigo platícanos por favor las rutas de camiones como están por aquí. Pues antes pasaba Boveixtapa y Aurora y ahora nada más está pasando Boveixtapa. Entonces les falta esas nada más Portales, Aurora es el que está pasando verdad? Sí, nada más Aurora, Boveixtapa ya no pasa. ¿Qué tanto les hace falta ese servicio? Pues para los que van al Pitillán tienen que tomar ya tres camiones o irse hasta o cruzar la avenida. Entonces está difícil la situación. Sí. Pues te agradezco mucho joven. Sí. Gracias que tengas buen turno en la escuela y bueno pues ya están escuchando ustedes amigos aquí platicando con los jóvenes estudiantes de esta parte de la de la de Perfeccionamiento Villas Universidad y pues ahí está la situación, el llamado a las autoridades hace cinco meses que no entra a la ruta y bueno pues estamos a la espera. No sé señora si se nos quiere platicar usted un poquito de esta situación que están pasando ustedes. ¿Hasta dónde tiene que caminar señora? Buenos días. Buenos días. Bueno estoy un poco. Sí, no se preocupe. Hasta la salida porque no entra el camión. ¿Cuánto tiempo hace usted para llegar hasta allá? Pues prácticamente 10, 15 minutos. ¿Y cuando llueve? ¿Qué pasa aquí? Ay es horrible, aquí se inunda horrible. Te mojas, te mojas. Es una desgracia, muchas gracias señora. Sí, deberían de meter otra ruta, de verdad, hace mucha falta. Señora le agradezco muchísimo, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno pues ese es el sentir de las personas que viven aquí en esta parte de Villas Universidad, ahí lo tienen ustedes. Cinco meses nos decía hace unos momentos otra persona, son aproximadamente unos 500 metros, o poquito más, poquito menos, ahí las personas tienen que caminar y tienen que usar hasta tres camiones. Entonces aquí algo se tiene que hacer, no sé, pues ya aquí ya dependerá de la empresa Unibus, que ya nos había prometido que iba a regresar esa ruta. Y ahora lamentablemente pues no sucedió esta situación. Y ahora lamentablemente pues no sucedió esta situación.